Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo. Hoy es martes 26 de abril y comenzamos exponiéndole la noticia sobre el alcalde de San Roque, Fernando Palma, que ha coincidido hoy martes con el diagnóstico expuesto en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con respecto al municipio que dice que los dos juzgados actuales están colapsados y se necesita un tercero. Además, Palma ha reclamado a la Junta de Andalucía que devuelva al ayuntamiento el edificio que en su día se cedió para un palacio de justicia a cambio de una parcela donde construir los nuevos juzgados cuando la Administración Autonómica incluya esta partida en sus presupuestos anuales. Y ahora les informamos también que las familias con escasez de recursos económicos pueden acogerse a una reducción del 50% en el recibo del agua que abonan en Argisa. Además, desde el Ayuntamiento se facilita la tramitación de un fraccionamiento de la deuda de estas mismas familias con la empresa mancomunada en el caso de aviso de corte del suministro por impago. Las condiciones para poder disfrutar de la bonificación del 50% en el recibo del agua son no superar uno con dos veces el salario mínimo, unos 770 euros por familia, y hay que presentar fotocopia del DNI, certificado de convivencia, certificado de ingresos en Hacienda, rellenar la solicitud que pone a disposición Argisa en su oficina de la calle Rubín de Celis y fotocopia del último recibo. También les informamos hoy martes que agentes de la policía local de San Roque asignados al distrito de Bahía han procedido a la detención de un individuo por un presunto delito de robo con escalamiento. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en campamento, cuando agentes de servicio en la barriada fueron alertados por una persona. Este les informó que había observado a un individuo saliendo de una vivienda cercana saltando el muro y portando dos mochilas. Los agentes procedieron a la localización e identificación del presunto delincuente, comprobando que en ambas mochilas portaba dos radios cassettes de automóvil. Realizadas las oportunas investigaciones, se pudo comprobar que los objetos que portaba el individuo habían sido presuntamente sustraídos del domicilio del que se vio salir. El sujeto fue detenido y puesto a disposición judicial. Y seguimos informándoles el alcalde de San Roque, Fernando Palma, junto al concejal de Cultura, Ramón Ramírez, han mantenido esta mañana de martes una reunión con Antonio Javier González, director técnico de actividades culturales de extensión universitaria, Marieta Cantos, vicerectora de extensión universitaria y Francisco Trujillo, vicerector del campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz. Durante el encuentro, el alcalde ha manifestado la firme voluntad por parte del consistorio de celebrar la trigésima primera edición de los cursos de verano de la UCA en San Roque el próximo mes de julio. Palma ha señalado que esta edición de 2011 contará con siete y ocho seminarios. La fecha probable para el desarrollo de los cursos sería entre el 11 y el 20 de julio, mientras que la conferencia inaugural tendría lugar el 7 de julio. Por el momento, según indica el primer edil, se cuenta con varios patrocinadores comprometidos con el desarrollo de los cursos de verano de la UCA en San Roque. De forma paralela al desarrollo de los seminarios, también tendrá lugar un ciclo cultural que complementará la oferta educativa con una extensa agenda de actos que en su mayoría se desarrollarán en la zona del casco antiguo de San Roque. El alcalde ha indicado que retomar la celebración de los cursos de verano en San Roque no solo tiene impacto en el mundo académico, sino también tiene repercusiones económicas para el comercio de la zona y en otros muchos sectores. Por su parte, los representantes de la UCA han expresado su firme compromiso de retomar la celebración de los cursos de verano en San Roque y han indicado que ya están trabajando en la puesta en marcha de los seminarios. Y también les informamos que ayer lunes un camión de grandes dimensiones cortó la carretera del Toril tras sufrir un derrape que se saldó sin heridos. El camión que circulaba en dirección a la línea de la Concepción en torno a las 16 horas sufrió una pérdida de adherencia posiblemente por las fuertes lluvias que le llevó a quedar atravesado ocupando los dos carriles y la mayor parte del arcén a la altura del kilómetro 3 frente a la rotonda de las Rosas que da acceso al polígono industrial de Puente Mayorga. La cabina quedó apoyada en la mediana formando un ángulo que hacía imposible la reincorporación del trailer a la calzada sin ayuda. No colisionó con ningún otro vehículo durante el derrape y al lugar del accidente se desplazó una dotación sanitaria de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. Tras comprobar que el conductor no había sufrido daños y limpiar la calzada, comenzaron las labores para retiar el vehículo. En primer momento llegó una grúa de gran tonelaje, aunque el análisis del reparto de cargas previsto en la maniobra aconsejó el uso de una segunda pluma que se incorporó a lo largo de la tarde. Estas son las noticias en este principio de este tiempo informativo. De todas maneras, hay más información en nuestras páginas en internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com.